Hola amor, aquí estoy con nuestros pequeños Te hice un video, o sea, de fotos que tú misma me llevaste a juntar Y la canción, bueno, la música obviamente la hice en mi estudio Ahí le puse todos los instrumentos Me tocó pesado la pega, pero por ti valía la pena Así que un saludo de tus pequeños que disfruté esta linda canción Que sé que te gustaba y tú me la habías pedido de regalo Y saluden a mamá, feliz día mamá Diga mamá, mamá, besos, tírenle besos a mamá Besos, tírenle besos a mamá Ahí sí, ya A disfrutar la canción Nada es como ves, cuando uno mira atrás Cuesta comprender que estamos aquí Y es verdad, lo que era un imposible, hoy se ha hecho realidad Despertar y sentirte entre mis brazos, no es un sueño más Para sonreír, antes tuve que llorar y perder para tenerte Tuve que decir lo que no pude acallar y escapar para encontrarte Tuve que sentir lo que es la desilusión Tuve que arriesgar y romper un corazón Y sufrir y caer y volver a levantarme para encontrarte Hoy tocas mis heridas Y sientes el dolor Tenemos el vacío con este amor Ya no hay dudas Que las vueltas del camino Nos iban a juntar, no es misterio Que para llegar a ti Yo tendría que esperar Para sonreír, antes tuve que llorar y perder Para tener, para tenerte Tuve que decir lo que no pude acallar y escapar Para encontrarte Tuve que sentir lo que es la desilusión Tuve que arriesgar y romper un corazón Y sufrir y caer y volver a levantarme Para encontrarte Para encontrarte Tuve que sentir lo que es la desilusión Tuve que arriesgar y romper un corazón Y sufrir y caer y volver a levantarme Para encontrarte Tuve que sentir lo que es la desilusión Nada es como eso, dormir atrás Para sonreír antes tuve que llorar Y perder para tenerte Tuve que decir aunque no podía callar Y perder para encontrarte Tuve que sentir lo que es la desilusión Tuve que arriesgar y romper un corazón Y sufrir y caer y volver A levantarme para encontrarte Para encontrarte Este fue el bonus track del video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!